¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gámezis. Muchos de ustedes me han hecho la pregunta, Gámezis, ¿cuándo sale la próxima actualización de Halloween 2022 en PKXD? Pues amigos, quédense hasta el final del video. Vamos a intentar responder esta, su pregunta, de cuándo sale la actualización de Halloween 2022. Así que comencemos. La primera pista, amigos, está en el pase premium de evento de Hello Kitty, el nuevo que ha salido. Y resulta que hay un contador. Ya saben que en todos los paquetes y en todos los pases de eventos hay un contador. Este contador nos marca que faltan 2 días y 22 horas al momento de hacer este video para que se acabe. Ya saben que el contador de tiempo nos indica siempre cuándo van a cambiar las actualizaciones. Para la segunda pista es un video short que yo subí hace prácticamente un año, el día 23 de octubre del 2021. Este short lo hice porque acababa de salir la actualización de Halloween 2023 y rápidamente edité el video y lo subí. Este es un short que ustedes pueden ver. A veces no les aparece la fecha, pero yo sí tengo la fecha y es el 23 de octubre del 2021. Para la tercera pista está en el directo que hicimos hace algunos días, donde Admin estaba con nosotros en el en vivo. La verdad estuvo muy divertido y nos reveló muchísimos secretos. Así que acompáñenme a escuchar lo que nos dijo Admin. A ver, vamos a ver. Dice dulce o truco. Vamos a decirle Admin. Dice, ah, miren lo que nos está diciendo. Dice, la semana que viene dulce o truco. Dulce o truco. Súper spoiler exclusivo en vivo. Pues probablemente, amigos, quiere decir que la próxima semana ya tengamos la actualización de Halloween, amigos. Esto es un súper spoiler exclusivo. ¿Qué les pareció este súper spoiler que tuvimos en vivo el día 7 de octubre? Donde Admin nos decía que esta semana viene la actualización de Halloween. Amigos, yo pienso que el día viernes es un buen día para que salga esta actualización. Pero ya saben, no está nada confirmado. Son solo teorías. Así que coméntenme sus teorías cuando sale esta actualización de Halloween. Halloween es el 31 de octubre y estamos a 20 días de esta celebración. Así que, amigos, suscríbanse a este canal. Si no están suscritos, dejen su poderoso me gusta. Y nos vemos hasta un próximo video. Les habló su amigo Gámezis. Adiós. Adiós.